Secretos de los Famosos Mayeli Alonso, tras separarse de Lupillo, presume los lujos que se da. Mayeli Alonso, antes Mayeli Rivera, se deslindó del apellido de su ex esposo Lupillo Rivera, con quien duró en matrimonio 12 años, y tuvieron dos hijos, y ahora no tiene reparo en mostrar la vida de éxito que disfruta. Tras el mediático y escandaloso divorcio, Mayeli Alonso continúa su vida amorosa al lado del cantante Jesús Mendoza, y en lo profesional ha cosechado buenos resultados gracias a su línea de maquillajes, así como de productos para bajar de peso. Mayeli Alonso mantiene su presencia en redes sociales, donde además de compartir su día a día y promocionar sus marcas, disfruta de presumir lo que ha ganado por sí misma. La ex esposa de Lupillo Rivera mostró cómo se consiente y el perfume costoso de lujo que se compró. Mi perfume preferido del mundo, escribió Mayeli Alonso en una publicación en donde mostró el frasco. El perfume de la empresaria causó asombro en redes sociales, donde algunos medios indicaron que la botella pequeña tiene un costo de alrededor de $1,600 dólares. Aproximadamente alrededor de nada más y nada menos que $32,000 pesitos. Poco, ¿no? Un gusto que Mayeli Alonso no duda en darse. En septiembre del 2019, Mayeli Alonso brindó un íntimo recorrido a la prensa para enseñar la lujosa mansión, la cual describió con un estilo viñedo, que adquirió a las afueras de Los Ángeles, a donde se mudó a vivir con sus dos hijos, Carisma y Leirey, tras romper su relación con el cantante grupero. Mayeli Alonso aseguró que su casa es un lugar de paz y de contacto con la naturaleza, ya que se encuentra en una zona montañosa con espectaculares vistas. Mayeli Alonso se ha declarado como una mujer independiente y fuerte. Asegura que no necesita de un hombre que la represente e incluso tras divorciarse aseguró que sus ingresos eran mucho más elevados que los de Lupillo Rivera, lo que ocasionó conflictos en su matrimonio. Cada día más humana, menos correcta y más cabrona, escribió Mayeli Alonso en una de sus últimas publicaciones de Instagram, donde suele dejar mensajes de empoderamiento para sus seguidoras, quienes la felicitan por todos los éxitos que ha conseguido tras separarse de Lupillo Rivera e incluso aseguran que ahora se ve mucho mejor. Sin embargo, la empresaria también ha sido objeto de burlas, insultos y críticas en redes sociales. Algunos la acusan de ser famosa solamente por haber sido la esposa de Lupillo Rivera. Fiel a su personalidad directa y sin filtros, Mayeli Alonso no se queda callada y le responde a sus detractores. Pues parece que Mayeli Alonso se quitó una piedrota de encima y ahora se desarrolla como toda una empresaria y mujer. ¿Qué te parece la vida que Mayeli Alonso disfruta tras haberse divorciado de Lupillo Rivera? ¿Crees que le favoreció? Escríbelo en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.